nada para hacer una denuncia miren aquí en el reparto en manos cruz pinar del río reparto en manos cruz aparte de los apagones que hay tridimensionales apagones de 7 8 10 horas entiende ahora también hay deficiencia con el gas quiere decir que qué significa esto es fácil tienes apagón pero tampoco tienes con qué cocinar colas tienes que marcar hoy para comprar quizás mañana o pasado el balón del gas el balón del gas entiende un atraso con el gas una deficiencia total con el gas que no abastece a la población no abastece la población entonces hay personas que se están quedando sin cocinar porque hay déficit de gas entiende no abarca para todo el mundo cuando vas ahí tienes que meterte dos días en cola para coger un balón de gas entiende y esos dos días que se te acabó que cocina como hace con los apagones como hace yo me pregunto hasta cuándo hasta cuándo tendremos que aguantar todo esto hasta cuándo yo el solto a todo el mundo a manifestarse a protestar a protestar está bueno ya de aguantar caballero está bueno ya de aguantar no hay medicina no hay gas es que todo es todo es todo es medicina es gas es comida no tienes manera de manifestarte tienes que quedarte callado la boca no chico no conmigo es por gusto cada vez que veo una cosa mal la voy a denunciar para descaretar a la dictadura para que se den cuenta la ineficiencia completa que existe en este sistema totalitario nada eso es lo que quería decir patria y vida y libertad